Noventa... 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 Ahí va ya otra vez... A veces hasta se vio un nillo... ...que tal vez... Cuando el primero se vio un nillo... ...ahora es para sinisar... ...ahora... 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 Si, por favor. Le pongo más, para que se haga durillo. Pues hasta ahí está bien, pero... Igual, y otros treinta, como quieras tú. Que se enfríen de éste. ¿Cómo se viene? Se calienta bien mucho hasta los platos. O sea, cuando traes su dedo de la cera, puedes hacerle así con esto. Te lo da así con esto. Gracias. 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 Esta es la persona som Rivera. Laura keinenيدa la a Worcester etc. Ahora se giró Ahora se giró Hasta se giró Tan morasa De que hasta le dio gusto Allá afuera Y así pues el mismo resultado Con el mismo timing ¿Está más oído o no? Sí, es igual Le pongo más miel Le pongo más ¿Está más oído o no? No, no, no No, no No, no No, 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 no. Este plato flipa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.